El perro, segunda parte, y Lola. El perro ya casi se terminó el hueso. Entonces Lola le está diciendo, ¿qué hago? Piensa, piensa. Entonces tuvo una idea. ¡Idea! Perrito, me das un pedacito. Entonces el perro murió un poquito y se llevó un pedacito. ¡Ole! ¿Cómo les ven? ¡Era! ¡Hola! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces la perra dice, gracias amigos, nos vemos mañana. Entonces va caminando y encuentra un señor. ¡Hola señor! ¿Cómo le va? ¡Ey! ¿Me escucha? No, la perrita y va caminando y se encuentra con la nace. Y ella se llama a hacerle... Entonces le dijo... Entonces le dijo a casa. ¿Usted es un bus? ¡Claro! ¡Vamos en el... ¡Espera! ¡No! ¡Vamos en el bus! 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 ¡Y Kila se encuentra! ¡Amiga! ¡Qué está haciendo bailando con un bus! ¡Ah! ¡Y Kila se cansó! ¡Ya! ¡La perra se cansó y se desmayó!